hola amigos espero que estén bien hoy les quiero hablar acerca de lo que es la caja de padrón landstrom la medida más usada de los apicultores mundialmente pues quédense a verlo para que puedan aplicarlo usted mismo en su casa esta es la caja padrón landstrom señores de hecho que le hice unas cuantas modificaciones principalmente la tapa como también en la piquera como podrán ver está totalmente pegado a la cámara de cría esto es para que nos pueda permitir el transporte en cualquier lado voy a mostrar parte por parte ya que es una infraestructura muy fácil de fabricar yo lo hice acá mismo en mi casa con los materiales que tenía a disposición como podrán ver la tapa está fabricado de palet una madera reutilizable y los demás si son maderas normales que lo compré del acerradero empecemos la tapa de largo tiene 57 centímetros pero a partir de 56 ya funciona y de ancho veremos que tiene 46 centímetros 10 centímetros 10 centímetros de diferencia sería acá le pueden poner una tablita también no muy ancha para que pueda sostener todas estas tablas que están acá porque cuando la ponemos en el sol suele cambiar de tipo de envergadura se transforma por el calor y éste le va a sostener vamos ver qué hay adentro de la alza bien amigos a ver acá vemos diez portapanales con cuatro alambres en cada una esto es para que pueda sostenerse la miel que realmente va a estar bien pesada acá cuando está todo hecho y claro como tiene diez le sacamos dos Si o si O si no los panales van a ser muy angostos Nosotros queremos bien anchos Entonces vamos a ponerle solamente 8 portas panales con cera estampada en la alza La reubicamos bien Y así la vamos a colocar cuando ya sea el momento Así nomás tiene que ser para la alza Y las medidas les voy a hablar ahora Las medidas tienen que ser básicamente De ancho casi 42 centímetros Y de largo 52 centímetros casi Puede variar un centímetro Entonces depende mucho ya de la tabla De que clase de tabla usen ustedes Yo en este caso uso la tabla de que es de casi una pulgada de ancho Por eso suele variar También le pueden poner así como para poder agarrar Que puede variar la medida Con dos clavos que pueda traspasar hacia acá Ya es más que suficiente Y claro de ancho Mejor dicho de altura Lo recomendable es que tenga unos 25 centímetros Así no se va a pegar el portapanal ahí Hacia adentro Ya que el portapanal tiene 23 centímetros Y básicamente va a quedar un centímetro libre Porque como pueden ver ustedes señores Acá tiene que quedar otro espacio Encima del portapanal Este Esta ranura Más bien no es una ranura Pero es un corte Que le permite Que el cuadro le entre totalmente a la caja Y pueda haber espacio de abeja Como pueden observar acá Un espacio de un centímetro Encima del portapanal Y debajo de la tapa Que le permite a las abejas Por caminar encima La cámara de cría Tiene que tener igual medida De largo Y como también de ancho Pero si tiene que variar Hacia adentro En la profundidad Lo recomendable es que tenga 26 centímetros De profundidad Como les puedo decir ¿Por qué? Porque tiene que tener piquera La piquera Tiene casi Un centímetro y medio Lo ideal es que Súpera los Un centímetro y medio Señores Esto para que las abejas Puedan salir Y entrar como Como bien les guste Como también Como para poder instalar Los alimentadores Que podrán ver en mi canal También como fabricarlos Los portapanales Que traen La cámara de cría Son más angostos A diferencia Del que es La alza Es Más ancho Así Esta es la diferencia Les voy a mostrar Hay una pequeña diferencia Así mismo Amigos Bueno Yo lo hago así Porque Normalmente Los panales Que tienen miel Son mucho más Extensos Así Son mucho más grandes Y si es posible Tienen que hacerlo Más reforzado También ustedes Ya que la miel Es pesada Y los panales De cría Son Casi no pesan nada Realmente Pesan Dos veces menos Que los panales Que tienen miel Y también Como El Armstrong Trae Diez portapanales En la cámara de cría Los tienen que usar Todas Señores Ya que Los panales Son angostos Las de cría Es requerible Es requerible Usar toditas Pues bien También tiene que poner Como ya les mostré La piquera En este caso No hace falta Que sea Tan larga Yo lo dejo Solo hacer De 4 centímetros Es más que suficiente Así las abejas Entran Y caminan Acá Sin ningún problema Pues así señores Muy sencillo Es Muchos apicultores Suelen usar Tela Excluidora De reina Entre La cámara de cría Y la alza Pues Para mí No es tan Factible Ya que Por más que tenga Su Su ventaja Que es la que La reina No va a poner huevos Donde se encuentre La miel Tiene una gran Desventaja Que es que Como les digo Limita La postura De la reina Muchas veces Si nos suele presentar Así Colmenas Que tiene una reina Muy buena Que Su postura Es Altísima Entre Mil A las Dos mil Huevos Por día Entonces Ella necesita El máximo De espacio Para que pueda Haber más Pobladores En La colmena Y si le ponemos La tela Excluidora La reina Va a estar Limitada De poner Sus huevos Eso uno Y la segunda De ventaja Es que La tela Excluidora Lastima muchísimo Las alas De las obreras Ya que Tiene que pasar Y pasar Por medio De la tela Y básicamente Limita su Utilidad Como le podría decir Y esta Esta es la caja Padrón Landstrom Señores Ya las pueden Fabricar Ustedes mismos En su casa Es muy fácil Y claro Me olvide Mencionarles Pueden pintarlo Con las pinturas Que ustedes tengan No hace falta No hace falta Que sea A base De agua Con tal Que no las Pinten Por adentro Acá se me fue Un boquitito Pero es Mínimo Así amigos Suscríbanse Si es que no lo están Y hasta la próxima Mínimo